Bueno, y respecto a este asunto, hemos hablado y le hemos pedido y saludo en la línea telefónica al presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, también ex petrolero, también ex fundador del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, y bueno, por supuesto, es reactivador de la industria naval en nuestro país y es el representante de México ante el gobierno de España para el tema de la industria naval y astilleros. Saludo a don Horacio Zárate. Horacio, ¿cómo te va? Horacio Zárate Acevedo, ¿cómo has estado? Buena tarde. Mi estimado Luis, buena tarde, estoy a tus órdenes, con gusto, te saludo a ti y a tu trayectoria. Oye, dice el señor Hipólito Rodríguez Herrero, que es el candidato del partido Morena a la alcaldía de Jalapa, que si el ayuntamiento de Jalapa aprueba la posibilidad de que una red de gas natural cruce por la ciudad, se pone en riesgo a toda la población, coincides con esta versión que da este candidato y te preguntaría, ¿no existe acaso una norma oficial mexicana que verifica y supervisa y checa que pues se pueda explotar y se pueda realizar este tipo de acción de llevar gas natural a fuentes de que lo demandan? Sí, mira, efectivamente en cada uno de los proyectos estratégicos energéticos que se están creando y que por más de 40 o 50 años en nuestro país se ha consumido el gas natural. Veracruz es el principal productor del gas natural en todo el país. Sí. Y en relación al tema que maneja el candidato, es de un gran desconocimiento y falta de información que él como candidato tiene la obligación de primero consultarlo, investigar como un catedrático y dar una información verídica a la ciudadanía, no creando un pánico, por un lado, y por otro tener adeptos de votos, que hay gente que está totalmente desinformada y él a su vez está haciendo el contagio directo en esta etapa electoral. Y bueno, para este tipo de proyectos, Petróleo Mexicanos, la Comisión Reguladora de Energía, la misma Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues lo han manejado de manera lícita y transparente. Y está este tipo de proyectos, Luis, en los estados de mayor presencia industrial y empresarial, como es el estado de Nuevo León, Guanajuato, con la presencia de las empresas de mayor productividad de autos del mundo, Guadalajara, la ciudad de México y gran parte del país. Esto existe, Luis, en gran parte de Europa, Estados Unidos y Canadá. Yo creo que el candidato en un efecto de crear, tomar votos, pues lo único que va a tener es restarle su presencia como candidato por una falta de conocimiento. La ciudad capital se ha caracterizado por tener a uno de las más prestigiadas universidades y bueno, yo creo que este tipo de egresados, lejos de sumar, pues desahuyenta y crea un pánico que no existe. Esto lo digo yo a título personal y en representación del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, que bueno, que tenemos más de 15 delegaciones en todo el país. Y bueno, como expetolero, también tengo la obligación de decirle al candidato que no tiene la razón y tiene una falta grave de conocimiento. Oye, Horacio, hay también por parte del candidato versiones en las que señala que podría ocurrir en Jalapa lo que sucedió hace algunos años en Guadalajara, en un incidente, pero ahí también malinformaron al candidato o hay un trevejo por querer distorsionar la realidad. Eso no fue un accidente por gas natural. Entiendo que fue un un conflicto con con gasolina, ¿no? Sí, mira, repito, y qué bueno que me comentas ese 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 argumento. Y bueno, vuelvo a ratificar que la ignorancia del candidato de Morena, pues es tal. Primero, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y dos en la ciudad de Guadalajara, una de las zonas principales del centro de Guadalajara, que es una de las de las de los municipios y estados de mayor productividad en todo nuestro país. Sí. Este fue a raíz de una fuga interna de gasolina, que quede muy claro, fue gasolina. El señor está mintiendo a los jalapeños con el objeto de crear votos. No le van a sumar absolutamente con una con una falsedad de este tamaño. Y bueno, sí hubo un gran número de pérdidas humanas, pero fue por una fuga interna de un oleoducto de petróleo mexicano. Y bueno, las consecuencias ya están del dominio público. Sí. Y bueno, se ha creado a través de las áreas de seguridad industrial de petróleo mexicano. Todo mundo tenemos un riesgo desde que nos levantamos de casa, nos levantamos de cama, todos tenemos un riesgo. Y eso se ha ocurrido en este tipo de proyectos como lo que fue en la ciudad de Guadalajara, que lamentablemente hubo gran pérdida de vidas humanas. Oye, el candidato, ya por último, para concluir, salió también hablar de otro tema en el que se refiere al manejo de residuos sólidos y a la posible generación de algún tipo de energía, como lo es también el biocombustible, por estos residuos. Y habla de un proyecto denominado Proactiva, que entiendo, Jalapa tiene un contrato con esta empresa que se dedica a la confinación de estos residuos. Mira, yo creo que esto sí lo pongo mucho en consideración de respetable auditorio. En muchas de las ciudades de nuestro país y capitales de Estado, existen ya rellenos sanitarios que efectivamente generan, después de 100 o 200 toneladas diarias de recolección de basura y de desechos sólidos urbanos, ya una cultura general y muy aplicable a la separación desde casa de basura orgánica e inorgánica. En Jalapa, con ese alto nivel académico, yo creo que debió de haber surgido desde hace décadas ya ese tipo de proyectos por parte de los municipios. En cuanto a la empresa que me estás manejando, existe una norma que es la norma número 83, la norma 83, que es la que cuida justamente del tema ambiental. Yo creo y estoy plenamente seguro que gran parte de los rellenos sanitarios, no de Jalapa, sino de todo el país, están violentando, contaminando a través de los mantos fiáticos, un derrame sin, 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 y con una gran cantidad de desechos de lixiviados que contaminan el agua, contaminan la tierra y obviamente se crean enfermedades que muchas de las de la del sector salud no ha podido abatir. Por otro lado, yo considero que en Jalapa y en todos los desechos, este, de los terrenos que se dedican a la explotación de la basura, debe crearse una auditoría ambiental por parte de una de las universidades, este, UNAM, Politécnico, Universidad Veracusana, pero que sea verídica y que realmente crea una radiografía de lo que está sucediendo al respecto del manejo de los desechos sólidos urbanos, que es la basura, y yo creo que es uno de los principales contaminantes, y ahí efectivamente se ha creado, Luis, un gran número de incendios forestales donde sí hay una serie de contaminación en todo nuestro estado de Veracruz y en gran parte de nuestro país. Pues yo te agradezco, Horacio Zárate Acevedo, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, por platicar con el auditorio en contacto y aclarar estos puntos, son muy importantes porque el hablar de la posible introducción de una red de gas natural en la capital y en la zona metropolitana de Jalapa, hablaría también de la posibilidad de un mayor crecimiento y desarrollo económico, que mayores empresas vinieran a invertir, que la misma empresa turística mejore en Jalapa la posibilidad de haber más espacios y sobre todo genera empleos. Efectivamente, Luis, déjame decirte que con suma tristeza, la ciudad capital veracusana del cuarto estado de mayor presencia petrolera en nuestro país, no tiene el consumo de gas natural. Puebla, lo tenemos aquí a 180 kilómetros de distancia, ha cambiado su desarrollo económico justamente utilizando el gas natural. Tiene sus asegúnes para investigadores y para gente pseudoactivista que golpean con la izquierda pero reciben con la mano o piden con la mano derecha. Yo creo que ese tipo de arbitrariedades y de actos de corrupción, las empresas generadoras de este tipo de proyectos no están en las condiciones de crear una sinergia de corrupción porque están avaladas por todas las dependencias federales para que se puedan instalar y crear ese desarrollo económico que tanta falta le hace al estado de Veracruz. Gracias Horacio, muy buena tarde y buen provecho. Te mando un fuerte abrazo a todos el auditorio. Gracias, es Horacio Zárate, el presidente del Consejo Nacional. Gracias.